... Para explicaros un poquito la situación, estamos en el mes de finales de agosto y ya llevamos cuatro o cinco meses en la estación húmeda y qué significa en relación a la malaria. Pues que lo que es la zona donde los huevos de los mosquitos que transmiten la malaria se reproducen mucho más y esto para los niños menores de cinco años significa que pueden ser afectados por la malaria en una proporción de mil niños, pues aproximadamente 900. Entonces estos meses hemos tenido un pico de paludismo impresionante porque este año ha llovido mucho más y esto significa que necesitamos muchos más tratamientos y un tratamiento combinado, que esto se puede dar vía oral e implica para el niño una mejoría y un tratamiento rápido y necesitamos todo esto, necesitamos tratamiento rápido, si puede ser también vía oral y test de diagnóstico rápido para poder atenderlos. Como podéis ver, estamos aquí en la sala de consultas de pediatría. Veis bastantes niños, pero pueden ser bastantes más. Para que os hagáis una idea, cada semana atendemos mil niños, principalmente menores de cinco años, que son los principalmente afectados por la malaria y aproximadamente, si no les diéramos tratamiento, de estos mil niños vienen afectados 900. Y si no les diéramos tratamiento, la mortalidad sería aproximadamente del 100%. Esto solo para hacerse una idea de los niños que podrían morir sin el tratamiento para la malaria. Además de la malaria, otras situaciones que pueden agravar la mortalidad sería el estado de malnutrición de estos niños, que también está bastante avanzado. Y esto implica que cuando llegan aquí, el tratamiento tiene que ser rápido y efectivo, porque si no, ya sin contar solo la malaria, estas otras enfermedades concomitantes podrían perjudicar el estado de salud del niño. Gracias. 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 Gracias.